En el Estado de México, en medio de la contingencia por la falta de agua, denuncian posible explotación de un pozo de agua. Por segundo día consecutivo, habitantes del poblado de la Magdalena Tlipac, en los Reyes La Paz, salieron a las calles a manifestarse y bloquear la carretera federal México-Tuzcoco, pues aseguran estar dispuestos a impedir que se perfore un pozo en su comunidad, pues afirman que acabará con el agua de esa localidad. Se debe a que está la Conagua de forma violenta, violentando nuestros derechos porque nunca nos preguntaron, están autorizando la explotación de un pozo nuevo para la venta del agua, y viendo la situación que tenemos en nuestro pozo, estamos ya careciendo este pueblo que nunca había carecido de agua, hoy nos están tandeando el agua. Los vecinos temen que al permitir la explotación del nuevo pozo para venta de agua, se seque de donde se abastecen más de 40 mil familias. La afectación es porque en el pueblo tenemos un pozo, que es de la mejor calidad de todo el municipio, y este pozo nos estaría afectando porque es el mismo manantial. Nos ocasionaría la escasez de nuestra agua y en segundo lugar el hundimiento de las tierras. Porque van a meter pipas para la venta de particulares y el terreno está intestado. Ajá. Van a enviar pipas para la venta. Hasta el lugar llegó personal presuntamente de Conagua, sin embargo se negaron a dialogar con los inconformes, que se mantienen apostados frente al predio donde se pretende perforar el pozo, y advierten que impedirán todo trabajo. En tanto, nuevamente se apostaron sobre la carretera, lo que afecta a miles de automovilistas. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.